Reinstalamos la sesión, señor secretario, tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tibán. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros de asambleístas, compañeros que visitan en la barra alta y que de seguro vienen por el tratamiento de la ley de igualdad y libertad religiosa, bienvenidos. Vamos a tratar después de este punto, de seguro vamos a tratar la ley que está en el orden del día. Así es que, así es que hay legislatura o así. Compañeros y compañeras, la ley que vamos en esta tarde, o el proyecto de ley que en esta tarde vamos a a tratar tiene un antecedente de presentación de hace dos años. Hace dos años el asambleísta Ramón Vicente Cedeño, asambleísta por la provincia de Manaví, presentó el proyecto de ley de reforma ley de reforma a la ley de organización y régimen de las comunas. Dos años después, el CAL decide calificarlo y presenta a la Comisión de Derechos Colectivos con fecha siete de noviembre del dos mil once, dando el plazo respectivo para su tratamiento. Solicito al señor de la computadora que me ponga la pantalla, por favor, yo pasé con anterioridad un contenido. La Comisión de Derechos Colectivos en la sesión número cincuenta de fecha veintitrés de noviembre del dos mil once, decide conocer los cuatro proyectos que el CAL envía. Así, la comisión decide que se nombre subcomisiones para que todos o la mayoría de los asambleístas de esta comisión sean parte activa y responsables de tratar los proyectos. El CAL remitió con esa misma fecha la ley de juventud, por lo tanto, se encargó a la asambleísta César Rodríguez para que, como coordinador de la subcomisión, lleve adelante. La ley de igualdad religiosa para que la asambleísta Marco Murillo, como autor, lleve adelante el levantamiento del primer informe. La ley de ancianos está en manos de la asambleísta Luis Morales y la ley de comunas se me encargó la comisión que yo sea la encargada de llevar adelante todo este proceso para la elaboración del primer informe. Además, la comisión en esa sesión número cincuenta número cincuenta faculta que no revisemos solamente la reforma planteada por el asambleísta sedeño, sino también la constitución y los convenios internacionales han hecho cambios importantes y reconocimiento de normas a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y pide que hagamos más bien una reforma integral a la ley de comunas que ha estado vigente desde mil novecientos treinta y siete, cuya última cuya última codificación ha sido hecha al año dos mil cuatro para incorporar derechos fundamentales que reconoció la constitución del noventa y ocho. Sin embargo, después del dos mil cuatro para esa ley tenemos una nueva constitución que es la del dos mil ocho y era necesario acoplar, como dice la constitución, a las normas inferiores conforme la constitución y para entonces las comunidades han presentado varias reformas esta que ha sido oficialmente presentada por el asambleista sedeño pero también la ecuarrunari publica un proyecto de ley que a pesar de no haber sido presentado oficialmente a la asamblea estaba vigente a nivel de comunidades, pueblos y nacionalidades. Con estos antecedentes de entonces la comisión procedió como lo demuestro con los documentos que hemos pedido aportes a la CONAIE a la FENOCIN a la FEINE a la FEI y a las organizaciones de representación de los afroecuatorianos como es el CODAE instituciones gubernamentales que representan a los pueblos indígenas como es del CODEMPE y la organización institucional estatal CODEMOC que representa a los Montuvios. Todos ellos han sido notificados con el proyecto de ley con el proyecto de reforma sin embargo no todos han hecho llegar los aportes no hemos recibido por ejemplo el aporte de la FENOCIN no hemos recibido el aporte de la FEI por parte de la CONAIE lo hemos asumido el proyecto publicado en años anteriores como proyecto de ley y si hemos recibido de manos de la asambleísta Marco Murillo un importante aporte que recoge el sentimiento y la consideración a este proyecto de parte de las iglesias evangélicas o lo que sería la organización representativa FEINE que representa a los a este sector del país. En este proceso de consolidación del primer informe debo manifestar que el 26 de diciembre del 2011 recibí también un importante aporte de los asambleístas que reunidos en la provincia de Manaví 23 provincias del país hacen aportes y hacen llegar un proyecto de ley para que sea revisado e incorporado al proyecto de reforma de la ley de comunas lo cual lo hemos revisado y lo hemos hecho constar. Dentro de este proceso también podemos decir que las razones y justificaciones para reformar la ley de comunas hemos visto necesario evaluar en qué momento surgió la ley de comunas y estamos hablando de 1937 la única institución responsable para llevar adelante la vida institucional era el MAGAP el Ministerio de Agricultura pero después del ministerio después de 1937 los aportes que trae no solamente la constitución sino los convenios internacionales y los instrumentos internacionales hacen por ejemplo que la ley de comunas a estas alturas tenga la obligación y esté adecuado a la nueva constitución y por eso nosotros hemos tomado como base para actualizar la ley de comunas la constitución del 2008 el convenio 169 del OIT la declaración de las Naciones Unidas ratificado por el Ecuador en el año 2007 pero también es hora de poner en vigencia las normas que dice el COTAD el COTAD un código nuevo aprobado por la Asamblea del Ecuador también da atribuciones a las comunidades en el tema de gobiernos descentralizados por eso es importante que a la luz de las nuevas de la nueva normativa que tenemos en el Ecuador la ley de comunas haya sido desarrollado de manera integral y haciendo una reforma de todo el cuerpo legal el artículo 84 de la constitución dispone a la asamblea nacional la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas y los derechos previstos de la constitución y los tratados internacionales yo creo que ese es el fundamento legal principal para que se justifique el día de hoy la reforma absoluta a la ley de comunes no voy a leer toda la normativa que garantice la constitución a favor de comunes y comunidades sin embargo quiero decir que el artículo 57 de la constitución que establece y reconoce derechos colectivos para las comunidades es tan amplia es tan amplia que incluso en uno de ellos y me permito adelantar es obligación de esta asamblea nacional aprobar en este primer debate que esta ley tiene que ir a consulta prelegislativa porque el numeral 17 de los derechos colectivos en el artículo 57 dice que toda norma o reforma que afecte a comunidades comunas pueblos y nacionalidades deben ser consultados se ha hecho un requerimiento de aportes se ha recibido de algunos y de otros no he tenido respuesta y eso justifica más aún que tengamos la obligatoriedad como se ha dicho ya en la ley en la reforma a la ley orgánica de la función legislativa que este sea el pleno y el espacio de la asamblea nacional para decidir si la ley la reforma a la ley de comunas debe o no ir a consulta prelegislativa de mi parte como pueblos indígenas como representante de un sector importante de los pueblos y nacionalidades exijo que se cumpla con esa norma constitucional en esa ley pero además quiero decir que esta ley a la luz de la nueva constitución tiene que ser transformado no solamente en los articulados sino desde el título de la ley antes se llamaba ley de comunas y nuestra constitución reconoce comunas y comunidades por lo tanto hemos comenzado dando una reforma desde el título pasando por los tradicionales formas de organización y denominación de las comunas por ejemplo en las autoridades antes se llamaban cabildos preces de mil novecientos treinta y siete y hoy las normas nacionales reconoce el gobierno comunitario un gobierno comunitario que han definido por libre determinación y por autodeterminación una propia forma de gobierno al interior de las comunidades entonces en vez de cabildos por ejemplo estamos poniendo que se reconoce en la estructura de autoridades los gobiernos comunitarios se podrá entonces encontrar compañeros y compañeras asambleístas un contenido que recoge los derechos colectivos de la constitución que reconoce ampliamente facultades por ejemplo de ejercicio de la jurisdicción es o no posible poner en esta ley el artículo ciento setenta y uno de la constitución que a las comunas o a las autoridades indígenas se le permita ejercer jurisdicción y competencia en el tema de justicia estos y otros temas que ustedes lo van a encontrar y que en honor al tiempo no lo voy a leer todo ya el señor secretario dio lectura del contenido de la reforma integral que se ha hecho en la ley de comunas solamente quiero terminar diciendo que esta ley lo hemos estructurado con la exposición de motivos considerando títulos que recoge principios objetivos fines pero sobre todo deberes y obligaciones de las comunidades y de los comuneros también estamos hablando del régimen administrativo de las comunas cuáles son sus formas de organización y de autodeterminación que tienen las comunidades hacia adentro y eso yo creo que es un tema importante que lo debemos analizar artículo por artículo para que se recojan los aportes en este pleno de la asamblea nacional yo espero tener el aporte no solamente del sector indígena aquí tenemos asambleístas que representan al sector montuvio tenemos asambleístas que representan a los sectores afroecuatorianos a los sectores campesinos y a todos quienes en las 24 provincias del país todavía viven de la gran importancia que tiene la organización social llamada hoy comuna o comunidad que es el núcleo más pequeño de las organizaciones representativas del país como es la FEIN EFENOCIN CONAIE pero en sus bases la estructura de la comuna no ha sido politizada ni ha sido desintegrada hacia ello nuestro trabajo de manera que espero recibir los aportes necesarios para alimentar este proyecto y preparar el informe para el segundo debate muchísimas gracias señor presidente gracias 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 Gracias.